Bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir hoy aquí. Creo que estamos en un sitio magnífico, con un fondo incomparable y creo que venir a sitios como estos para anunciar medidas como la que hoy vamos a anunciar aquí van de la mano porque todo va en positivo. Muchas gracias al alcalde de La Orcajada por recibirnos en su municipio, al delegado territorial, a distintos compañeros que han venido hoy hasta este municipio, a las organizaciones profesionales agrarias que también están aquí y por supuesto a los protagonistas que hoy aquí nos acompañan, que son Inmaculada, Sonia y Ángel. Hoy estamos aquí porque se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León una línea de ayudas destinada a fomentar las sucesiones en las explotaciones agrarias de Castilla y León. Es una línea de ayudas dotada con prácticamente 5 millones de euros y es la segunda vez que desde la Junta de Castilla y León sacamos esta convocatoria incluida en el plan estratégico de la PAC actual y vigente. Fuimos pioneros en sacar esta medida adelante, sacamos una convocatoria con un importe similar el año pasado y de ella se beneficiaron 83 personas, personas como Inmaculada que hoy aquí nos acompaña y que va a poder relatar un poco cuál ha sido su experiencia. En estas convocatorias de ayudas de sucesiones lo que buscamos es fomentar el relevo generacional y apostar porque jóvenes agricultores y ganaderos puedan acceder a distintas explotaciones para desarrollar aquí su actividad. En esa línea que marcamos desde la Junta de Castilla y León de apostar y de apoyar a los jóvenes agricultores y ganaderos porque es una profesión de futuro y con oportunidades. Por ello aquí lo que hacemos con esta convocatoria de ayudas que estará abierta hasta el 15 de enero es permitir que personas que se han jubilado, que están a punto de jubilarse y que están dadas de alta en el registro de explotaciones agrarias puedan ceder sus explotaciones a otras personas y de esta manera no tengan que sufrir ninguna pérdida de oportunidad por SCS. De esta manera estos titulares de explotaciones que se van a jubilar reciben una ayuda y se firma un proyecto de cooperación entre las dos partes, la cedente y la que adquiere esto, en el que por un lado la persona que haya dado la explotación durante todos estos años les asesora y también les permite el arrendamiento o venta de tanto las parcelas como distintos inmuebles que pueda haber alrededor. Y hoy tenemos aquí un magnífico ejemplo de Inmaculada que cedió su explotación, que se ha jubilado y que ha recibido una ayuda para traspasar esta explotación sin tener por ello ninguna pérdida. Y aquí tenemos a una pareja que lleva una explotación y que ha podido con esta sucesión ampliar las parcelas, ampliar las hectáreas que tienen, 172 hectáreas si no me equivoco, que han permitido seguir ampliando su explotación ganadera. Al final son ayudas que, vuelvo a insistir, lo que buscan es apostar por ese relevo generacional y no son medidas aisladas porque se encuentran englobadas en otras muchas medidas que estamos desarrollando desde la Junta de Castilla y León, como puede ser la convocatoria de incorporaciones y modernizaciones que hemos resuelto en este mes de octubre y que ha permitido la incorporación de más de 780 jóvenes a nuestro campo o la modernización de más de 1.100 explotaciones. Todo medidas para apostar por nuestro campo, apostar por nuestro medio rural, demostrar que esto tiene futuro y trasladárselo a los jóvenes y facilitarles a todos los jóvenes que quieran dedicarse a este sector todo lo que podamos desde la Administración. Por mi parte, muchas gracias.